Decía Moncelio, para los que vienen a visitar Uruguay, para los que estamos y no nos fuimos de vacaciones, hay varias actividades en nuestro país, por ejemplo las criollas del Prado y allí nos vamos con Rosario Lema. ¿Cómo anda Robo? Buen mediodía. Buen mediodía, sí, es una de las opciones que hay para quienes permanezcan o vengan a visitar la capital del país. Ustedes pueden observar la gran cantidad de público que está ingresando en estos momentos aquí al predio de la rural del Prado. Donde debemos recordar, en esta jornada la entrada es gratuita. Pero bueno, hoy todos los controles se están realizando en virtud de la gran cantidad de mosquitos que hay en Montevideo y en varias partes del país. Pero en este caso en la capital, ustedes pueden observar a través de las imágenes de Fernando Galota, que la Intendencia ha dispuesto, bueno, de que se esté poniendo repelente a todas las personas que ingresen aquí a este predio. Y que así lo deseen. Debemos indicar que es impresionante la cantidad de mosquitos que hay en este momento. Acá donde estamos nosotros hay menos porque, bueno, obviamente cuando ponen el repelente vuela y eso de algún modo los aleja. No obstante ello, es impresionante la cantidad que hay en este predio. Pero estamos aquí frente al área de salud y espacio de lactancia. Porque en esta jornada, además, se están realizando test de VIH y sífilis. Entonces, a todas las personas que así lo deseen. Además, hay un espacio de lactancia. Esto todo va a ir hasta las 20 horas. Esto es dispuesto por la Intendencia de Montevideo. Pero hablamos más temprano con la directora de salud de la comuna capitalina, Virginia Cardoso, quien hizo especial hincapié en que en materia de dengue se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en forma conjunta con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Es decir, se hace un trabajo organizado para la detección de cacharros con agua, para después todo lo que son las campañas. También lo que refiere concretamente a la descacharrización. ¿Qué pasa cuando se detecta un caso de dengue? ¿Cómo se trabaja a futuro en forma coordinada tanto por la comuna capitalina como por las autoridades del Ministerio de Salud Pública? Pero si a ustedes les parece, vamos a compartir lo que eran las declaraciones de la jerarca de la comuna capitalina respecto a todo el tema del dengue y cómo se trabajó aquí previo al comienzo de la Semana Criolla para evitar precisamente o de algún modo aminorar la presencia de mosquitos en este predio. Vamos a escucharla. Exactamente. Igual que cuando en nuestras casas tenemos que revisar que no haya cacharros, que coleccionen agua, que generen criaderos, también hicimos lo mismo para este predio. El equipo de salubridad pública de la Intendencia de Montevideo recorrió todo el lugar, eliminó posibles colecciones de agua que genere, que puedan criarse el mosquito. También en lugares colocó larvicidas, hizo fumigación focal en este lugar previo al inicio de la celebración de la Semana Criolla. Y también se trabajó con el personal para que el personal pueda saber cómo gestionar el uso del agua, el agua para los animales y distintos procedimientos que generan colección de agua y cómo se tiene que recambiar y realizar el proceso para que no crie a esa jitra. Así que realmente este ha sido un predio donde hicimos acciones preventivas previo a la inauguración y seguimos trabajando en la semana y seguimos trabajando además con el extra, por más que no estamos en una situación de que los mosquitos estén a nivel tan que nos impida disfrutar, la acción de colocarse repelente no solo es preventiva, sino también es educativa. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de la directora de salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardoso, quien daba las explicaciones en torno a lo que se había hecho previamente acá. También recordemos que este sábado, entre las 4 y las 7 de la mañana, se estuvo fumigando todas estas inmediaciones aquí de la zona de la rural del Prado. Así que bueno, quienes vengan, tienen la posibilidad de ingresar gratis en esta jornada pero además protegerse dado que se está en estos momentos poniéndolo a todas las personas, repito, que así lo deseen, se les pone repelente. Así que bueno, la invitación está hecha, es una de las otras opciones que hay para quienes permanezcan o vengan hasta la capital del país disfrutar de este evento que concita la gran cantidad de público y que se extiende hasta el próximo 31 de marzo. Muy bien, Raúl, muchas gracias por este completo informe y veíamos ahí en las imágenes como colocan el repelente. Sí, tápense la cara o la boca, cierren la boca. La verdad que con el día que hay, es ideal para ir a una de las criollas, a ir en este caso a la del Prado, más con entrada libre. Bueno, esa complicación. Pero bueno, habrá que munirse también. Unirse de un repelente para tratar de evitar la molestia, pero que ojalá puedan disfrutar muchos uruguayos de una actividad que yo supe cultivar y muchísimo.